Dios mío, otra vez, ya, otra vez, bueno, este... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasó con el historieta con el amor de esta mujer? No, porque yo te digo... ¿Cómo te esperaste? ¿Trocontó la...? Bueno, se enteró Beto por la... la Isabel, por eso, por eso. No a Beto, no a mí, ¿eh? A ver, yo no sabía, ni tampoco sabía ni a Isabel ni a la otra cosa, ¿viste? No sabía dónde hablaron tampoco, si te llamaron.